El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Washington, visitó la Casa Blanca con motivo de conmemorar, de resaltar la entrada en vigor ya en funcionamiento, el TIMEC, este Tratado de Libre Comercio, esta renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente López Obrador, en uno de los discursos que dio en la Casa Blanca, dijo que su presencia se debe agradecer al gobierno y al pueblo de Estados Unidos, en particular al presidente Trump, así lo dijo, lo va a escuchar usted a continuación, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Ahora el señor Trump es respetuoso con nuestros paisanos mexicanos. Escuche. Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos.